Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a estar mostrando todas las cosas que compramos para la boda. Creo que estaría padre ser como un tipo ho. Alguien lo dejó en los comentarios, así que es lo que voy a hacer. Les voy a estar enseñando porque ya, literal, hoy es el día antes de la boda. Así que es como tipo vlog, pero rápido para que vean y les voy a dejar los links abajo en la descripción por si están interesadas. Esto no es solamente para boda, también puede ser como para algún evento, una graduación, un cumpleaños, lo que tú quieras. Así que ya tengo todo aquí y vamos a ir a organizarlo al salón y es la razón que les quiero mostrar todo de una vez porque ya lo tengo aquí afuera. Esto es, creo que una parte porque arriba tengo otra parte en el video, tal vez en otros videos pasados ya vieron. Esto es algo del desechable, esto es como lo más bonito de los desechables porque compré de otros por si se necesita más. Este es un set que viene como el conjunto de fiesta, que son, miren, todavía ni me arreglo mis uñas, eso va a ser más tarde. La fiesta es mañana, así que tengo como unas horas para hacer eso. Compré estos vasitos, no recuerdo cuántos vasos tengo de estos, pero creo que son, no sé, como 100 o 200 de estos únicamente. Vamos a hacer aguas frescas, así que estos van a servir para eso o tal vez estos, no estoy segura aún porque también va a haber como bebida, como alcohol. Si quieres hacer una paloma, pues aquí te la puedes hacer, ¿verdad? De estos vasitos también ordené varios y se me hicieron bien bonitos porque pues tiene dorado, la fiesta es dorada. Y no se sienten como tan chafas, estos son como de cartón. Y este, en el set venía estos platos, este está un poco sucio porque lo saqué de la bolsa, pero venían, creo que ordené como 400, si no me equivoco. Son como, este, duro, están bastante duros. Estos son para la comida, aquí se va a poner el, este, que era arroz, sopa y, bueno, sopa es como codito. Y luego el chile de asado, asado de puerco es lo que vamos a ofrecer de comer y no me acuerdo que otra cosa. El chiste es que son como varias cosas. Pienso que aquí cabe, si los invitados quieren otro plato, se puede. Vamos a tener, para dobletear si se puede, primero Dios. Y miren, vienen con estos tenedores. Yo creo que vamos a estar organizando un tenedor y un cuchillo en cada mesa, así como que se vea bonito, acomodado. No estoy segura si las cucharas también o, o esto ya para, para el pastel, no sé, no sé. Miren, y tenemos popotes que igual vamos a poner en la mesa de las aguas. Se me hicieron bien bonitos, bien bonitos. Y servilletas de estas decoradas que están bien preciosas también. Tiene como doradito ahí. Y también en este set venían, este, estos platos chiquitos como para la mesa de postres o para el pastel, ¿verdad? A ver, vamos a ver, aquí ya no me acuerdo qué venía. Oh, creo que son de estos vasos, ajá. Estos creo que son 400 piezas, entonces de estos sí hay suficiente. Acá tengo más. Esta es una guía que quiero poner aquí y no sé si pegar fotos o como bienvenidos. Eso va a ser un DIY, que eso está por pensarse, todavía aún no sé. Ordené estas servilletas, no sé cuál puedan ver mejor. No sé cuál quiero poner arriba del plato, yo creo, ¿estas o estas? Creo que estas, se ve como más personalizado, ¿no? Aunque son generales, no necesitas personalizar nada. Me imagino que hay lugares que puedes hacerlo, pero así se ve, se ve bien. Bien, y acá hay estas cositas que se me hicieron hermosas. Son como detallitos que vamos a dar a las personas. Es un, ya ver uno, es un abredor de botellas y es color oro y dice 50. Tengo, creo que 50 de estos, nada más. Igual no se le dan a toda la gente, tal vez son hasta muchos. De estas también ordené como una para cada, una para cada silla. Entonces esa, ya luego les enseño cómo las vamos a ir a acomodar. Acá hay más vasos. Este, más vasos. Estos platos. Miren, acá están las copas. Eso es lo que tenemos que ir a ordenar, acomodar. Se pega la copa de arriba con la parte de abajo. Y estas las compré aparte. Entonces, si quieren, les dejo los links abajo. Estos platos vienen con sus tenedores y estos van a ser para el pastel, yo creo. Déjenla, abro uno para ver. Y acá hay más cuchillos que se me cayeron. Déjenla, abro esto y ahorita les enseño lo demás. En realidad son cositas que, que poco a poco se hace, que son detalles bonitos, ¿verdad? Voy a abrir un cuchillo, porque no tengo otra cosa para ver. Miren, los tenedores están chiquititos. Están bien para el pastel. Están bien cuties. Y los platos, vamos a ver. No sé cuáles platos voy a poner para el pastel. Tal vez aquellos, estos están muy chiquitos. Tal vez estos ahí para la mesa de postres. Y algunos, algunos tenedores ahí para que agarren. Y de esos ordené 200. Porque ven que para el pastel no se queda toda la gente. Dice una lapicera para la mesa de, y el libro de firmas. Y este es el libro de firmas. Que dice, nada más como MR y MRS. Se me hizo bonito, tenía otro, pero tenía negro. Y a mi mamá no le gusta el negro, así que no negro. Porque sé que no, no le gustan. Para la noche, ordené estos lentes que tienen luz. En el cumpleaños de Adelina abrí como 7, 8 para que los niños jugaran. Y también tengo dos de estos paquetes que son como para hacer pulseras, collares, para la noche. A ver si no se me olvidó ofrecerles a la gente, a los niños, para que se vea como el ambiente. La luz tiene mucho que ver en eso. Y estos son 100 piezas cada uno. Son muchísimas, muchachas. Les digo que en el cumpleaños de Adelina abrí uno de esos y era muchísimas cosas. De estos lentes también creo que ordené bastante. No sé si son demasiados, ahí vamos a ver. Pero conforme se vaya necesitando, es lo que iremos abriendo. Y acá tengo más. Acá tengo más servilletas de estas que tal vez se tienen que poner más en las mesas. Les digo, esto lo ordené en Amazon. Estos son los platos. Acá están los platos chiquitos. Creo que estos platos van a ser para el pastel mejor porque están más grandes. Y los otros van a ser para el postre. Para la base de postre. Porque sí están muy chiquitos. Como aquí puede caber una galletita y otra cosa que se pongan. En todo estamos, muchachas. Menos en misa. Aquí venían los vasitos de Shots. Déjense con uno para que vean. Venían súper bien cubiertos. Miren. Sí, alcanzan. A ver, disculpen mis niñas feas. Dice Benjamín y Santos y la fecha de la boda. Están bien bonitos. Y estos los vamos a dar. Esos vasitos de Shots los vamos a dar con unas botellas. No sé, tres o dos vasitos de Shots por botella. Porque hay muchas personas que toman y otras que no. ¿Verdad? Entonces, esto es todo como lo de, vamos, no detalles. Pero sí, como los desechables. Se puede comprar desechables normales. Digo, compré por si se necesita. Igual eso no se echa a perder. Siempre se ocupa. Pero creo que con esto, con esto estamos bastos. Sí se ajusta. Bien que les digo que acá hay más. Y pues creo que es todo, muchachas. Vamos a empezar a cargar todo. Porque les digo que ya nos vamos a llevar esto al salón. ¡Ay, lo rompí! ¿Se rompió? Vamos a llevar esto al salón. Ya para comenzar a ordenar, acomodar. Y ahí arriba tengo otras cosas. Estas son las botellas que vamos a estar llenando con vino. La verdad están bien preciosas. Las ordené de Amazon. Están bien pesadas. No estoy segura si esta es la única que no cierra bien. Pero ahí veremos. Acá tengo esto. Y para partir el pastel, agarré este dorado. También tiene que ir para allá. Todas estas cajas son de las botellas. Pero nada más saqué una para ver lo de muestra. También compré varios de estos. Ahorita se los enseño. Que son abanicos como para dar a la gente. Y compré esta cosa para poner donas así. No sé cómo se vea. Pero ya compré las donas y las vamos a poner en una mesa de postres. ¡Mande! Aquí están los zapatos de Cenicienta, dice mi padrino. Todos estos son abanicos como el que les enseñé allá. Y me gusta que vienen con su bolsita de no sé qué material es este, pero está bonito. Compré un poco de dulcecitos de estos de menta para poner un puñito en cada mesa. Y dejen pensar qué más me falta. En estos pienso poner los dulcecitos. ¡Hola, padrino! No lo han visto. ¿Eh? No lo han visto. Ya no lo reconoce. Es madera. ¡Qué traje! Acá están las copas. Esto para el pastel. Ok. ¡Ya! 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 Se ve bien bonito, ¿verdad? Daniel ya armó eso. ¡Mira! ¡Oh, está bien bonito! Yo traje unos blancos, pero... ¡Ay, mi corazón! ¡Oh, está bien bonito! 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 Gracias por ver el video.